¿Cómo está la entrega de Dani, del equipo verde, que tuvo ahí algunas complicaciones? Te ayudó un poquito el Tano, ¿no? Sí, lo último para armarlo sí, que se me estaba complicando, así que... ¿Y están los nueve? No. ¿No? ¿Cuántos hay? Creo que hay cinco, no los llegué a contar. Ay, 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 se ve que era difícil, ¿eh? Esta entrega. Vamos a arrancar con la devolución. Chili, ¿está lista? Dale, Cari. Cris. Chili, cuando pasé por la cocina te vi muy segura, sabías la consigna, como... Que le ibas a romper, ¿qué pasó en el medio? Y el momento de armarlo, de sacar la chala, de blanquearla y todas esas cosas, se me... La verdad que cuando lo abro se ve consistencia. Ahora me gustaría ver si es consistencia de cocido o de engrudo. ¿Vos cómo lo ves desde ahí, Chili? Cocido, ¿no? Esos cocinaron bastante, esos eran los primeros que estaban. Ok. Mirá, tiene algo muy bueno, que son los condimentos. Para mí acá hay más norte, hay más pimentona, hay más comino, hay más ají. Están interesantes en el sabor. Me parece que te quedaron gruesos de harina y eso hace que no se ayude en la cocción. Ni hablar que te faltan unos cuantos. Igual, Chili, yo te quiero decir una cosa es... Ustedes saben que yo me dedico a hacer fiestas y hoy estamos en una fiesta. Y hay dos tipos de clientes. El cliente que ve lo que falta, que los odio. Y clientes que ven lo bueno de la fiesta. Que está Cari, Mauri, Juan, Feli. Estamos festejando. Así que más allá que no esté cumplida la consigna, te agradezco el esfuerzo enorme que hiciste hoy. Gracias. Feli. Chili. Me da lástima que no hayas entregado la cantidad porque de verdad que el sabor que le diste al relleno, al recado y a la harina, está bien. Está como muy completo. Sí. La salsa picante suma picor. Esperá. ¿Con qué le hiciste? Tiene tomate. Lo que me pica es... ¿Estaba picante también el relleno? Sí. Ok. ¿La salsa no? Encontré algo muy picante y pensé que era la salsa. No, creo que está más dentro de tu relleno. Entonces, me parece que fuiste efectiva con los sabores que diste. La salsa picante que debería picar... Bueno, no pica tanto. Sí. Es más dulzona. Usaste mucho tomate y eso se nota. Le faltó un poquito más de cocción, me parece. O hay mucha harina. Ok. Una de dos. Entonces, quedó como muy apelotonado. Ni hablar que falta uno. Volviendo a lo bueno, ibas por el buen camino. Gracias, Feli.